buenas tardes bienvenidos nuevamente a cotilleando yo soy el chisme cotilla y aquí nuestro amigo y vecino el mudito en este nuevo chisme musical hoy hablaremos de una canción en colaboración de big soto neutro shorty y santa fe clan ellos lanzaron un nuevo tema llamado todo por billetes desde la publicación del mismo ya lleva más de 440 mil reproducciones en youtube y su descarga está disponible en las plataformas de streaming bienvenidos a cotillando y antes de empezar déjanos un like y suscríbete parte de la canción nos dice todo por billete hay tantos delincuentes que me cuide la suerte el día de mi muerte es una parte de esta letra de este nuevo tema donde nos relatan lo duro que es crecer en la calle ahora hablaremos un poco de los artistas big soto él nació en cumana estado de sucre en venezuela aunque él vivió parte de su niñez en un pequeño pueblo llamado mariguita a sus nueve años él se trasladó con la familia a valles del tuy su nombre artístico es un homenaje a su familia materna los soto quienes además de ser músicos ellos le impulsaron y apoyaron en su carrera artística por otro lado tenemos a liomar luciana a costa belluzzi él es un cantante de trap hip hop y música urbana el cual nació el 19 de junio de 1993 en caracas venezuela él también es conocido en el mundo artístico como el neutro short y o el mente loca ya en el 2012 el salto al escenario musical con el estreno de mixtape 5 historias de mixtape el cual resultó ser escuchado a un nivel nacional e internacional y finalmente ya hablaremos de ángel jaeriqueza zada yas o él nació el 29 de noviembre en 1999 también es conocido como santa fe clan es un rapero cantante y compositor mexicano es una estrella del rap el comenzó su carrera siendo como miembro del grupo de santa fe clan en 2013 y una vez de suelto el grupo continuó como solista con el mismo nombre si tú eres fan de alguno de ellos déjanos saber en la caja de comentarios y te pedimos por favor que actives esa campanita de notificaciones que nos deis un like y os suscribáis de esta manera poder recibir todos nuestros vídeos nos despedimos en cotilleando yo soy el chime cotilla y el mudito un saludo y hasta un pronto y próximo vídeo musical saludos